Hola, soy de SR111 con un nuevo video Hoy les traigo la tercera parte de F0X Algo bien padre que logré hacer es que logré conseguir un paquete Que logré añadirle texturas al juego Como para que no se vea muy pixeleado y para que se vea como si lo estuviera jugando en una consola original Y bueno, luego me enseñaré a configurarlo, pero primero vamos con el nuevo capítulo de hoy Vamos con el making de hacer y vamos a empezar Como ven ya no se ve tan pixeleado y ahora se ve como si de verdad lo estuviera jugando en la consola Es que lo configure hace unos días y así podré jugar mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, vamos al siguiente circuito ¡Gracias! 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 Pero si no he hablado en todo el video Bueno, la razón por la cual no he subido videos en mucho tiempo es porque Bueno, ahora se llama flojera Sí, me dio flojera hacer videos Aparte de que eran fiestas navideñas y nunca podía grabar un nuevo video Aparte con la escuela me traen muy ajetreado y no puedo grabar videos Porque ya estoy en sexto grado y ya mérito me graduo Pero bueno Lo importante es que ya estoy grabando videos Y lo curioso es que el día de hoy es Es 31 Es 31 de diciembre Casi año nuevo En la noche Y Quería desearles un feliz año nuevo 2018 Y quiero que me cuenten en los comentarios que cosas grandes han hecho en el 2017 Y por favor que la pasen muy bien por mi parte Y espero que les hayan dado regalos en navidad Que coman un rico pavo Bueno, que coman una rica comida dependiendo de donde vivan Y muchas gracias Muchas gracias A todos les deseo un feliz año nuevo 2017 Y que todos sus deseos y propósitos se cumplan Bueno, creo que cometí una plutarcada Pues hubiera sido mejor decir al final del video Pero bueno, ya lo dije Y muy Y feliz año nuevo Y ya saben lo demás Pero bueno, vamos con la última carrera En este ya estuve practicando Así que voy a tratar de Hacerlo como todo un pro Hacer videos de atajos de F0X Pero Pero después luego me van a empezar a decir Que me copio del usuario Baru Bueno, realmente no se como se pronuncia Que me voy a copiar del usuario Por copiarme de su serie de 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 atajos Y caminos alternativos De Mario Kart Pero Si Es más en eso Me basaría Principalmente Porque gracias a él Se me vino la idea De hacer esto Pero No se si puede hacerlo Porque luego viene el Oceitax Y me dice que Oye te copiaste Y luego Luego el dice No se Te copiaste Es mejor Baru Y quien sabe que mas Bueno Oceitax Pero bueno Pero bueno Creo que no voy a hacer esa serie Pues Si no Muchos me van a decir Te copiaste Y todas las cosas Y todo el rollo Etcétera Etcétera Pero bueno Vieron desde que salimos Desde que salimos De la linea de salida Voy primero Y ya la tengo Y la única que estuve mal Es en la de Red Canyon 2 Pero esa Ya la cubri todo Y el total es un primer lugar Genial Y se preguntaron Y se preguntaron ¿Por qué en cada video De defender uso A la nave Mighty Gassel? Pero bueno Por el simple De hecho de que el rojo Es mi color favorito Aparte De que su diseño Me gusta Porque tiene mucho Parecido a un cohete Aparte Según sus estadísticas Esta de la nave Que mas Que mas aprovecha El turbo Por lo cual Y ahorita Les enseñare Lo de las estadísticas Para concluir Ya el video Pueden ver Lo del cuarto lugar No me afecto Y solo tuvo Una estrella Las estrellas Son cuando Cada vez Que se destruye Pero no Pero tu no cuentas Ahora viene La primera A partir de A partir De la dificultad De esta Se aparecen Los monos Osea Los conductores De las naves Y aparece Una imagen En este caso Esta el robot De Martin Gazelle Y Aquí van a ver La imagen Que se aparece ¿Eh? Esta me toma Trabajo Comprenderla Pero como mas o menos Ya la voy entendiendo Y ahí Trabajo 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 Gracias.